Hoy me levanto con la firme intención de entregar mi mente y mi corazón al Espíritu Santo, a Cristo, para que me guíe, me fortalezca y me recuerde quien soy. Hoy no tengo ningún propósito más que vibrar en amor, unirme a Dios. Elegir paz. No hay nada que pensar, no hay nada que hacer. No tengo ningún deseo, pues Dios ya me lo ha dado todo. En este instante, elijo ser tal cual Dios me creó. En este instante reconozco la quietud que sucede detrás del movimiento de la mente. Y escucho el silencio, la voz de Dios que me arrulla, que me da la plenitud. Hoy estoy feliz con quien soy. Hoy estoy feliz con lo que tengo. Hoy estoy en paz con mi trabajo. Hoy acepto a mi familia. Hoy, permito que Dios se haga cargo del futuro. Y yo, simplemente, me hago cargo del presente, de este instante santo. Hoy, dejo ir el pasado. Dejo ir los miedos, la culpa y los programas. Hoy, dejo ir los miedos. Porque hoy, respiro. Y suelto. Suelto las ganas de controlarlo todo. Suelto mis deseos de cambiar, en mí o en los demás, algo. Suelto. Suelto mis anhelos de ser diferente, de obtener algo, de ser alguien. Suelto mis anhelos de ser diferente, respiro. Respiro. Y en este instante, cobro conciencia, de que en este instante, Dios ya me lo ha dado todo. Reconozco el amor de este instante. Reconozco el amor de este instante. Reconozco, en este instante, la presencia de Dios en mí. Y la presencia de Dios en todo lo que me rodea. Hoy, elijo descansar en los brazos de Dios. Hoy, elijo sanar mi cuerpo y mi mente, eligiendo paz. Hoy, me fortalezco con el Espíritu Santo, mi guía, mi maestro. Y hoy, bendigo la voluntad de Dios en mí y bendigo la voluntad de Dios en todos mis hermanos. Para que ellos, también, desde su libre albedrío, elijan lo que quieran hacer. Y yo, simplemente, bendigo su voluntad y bendigo mi voluntad, que es la de Dios. Hoy, eligiendo paz, viviendo en el presente. Me libero, también, de la necesidad de perdonar. Dejo ir esa necesidad de estar perdonándome y perdonando a mis hermanos. Pues en el presente, todo está bien. En el presente, percibo con amor. Vivo con Dios. Como un niño recién nacido. Vivo en compasión. Vivo en amor incondicional. Vivo en gratitud, alabanza, apreciación. Vivo con Dios. Vivo con Dios. Soy uno con Dios. Vivo con Dios. Oxigenada Nueva Que limpia todo tu cuerpo Y también limpia tus pensamientos Así es que vuelve a inhalar lento y profundo Y llénate del amor de Dios Y de los ángeles Y en la exhalación Imagina que salen los programas Las creencias El ego Vuelve a inhalar La presencia yo soy Y siente la dicha de estar Presente Libre de todo condicionamiento Libre de toda esclavitud De la mente En este instante santo Yo elijo estar en paz Yo elijo estar presente Yo elijo ser Tal cual Dios me creó Vuelve a inhalar Y exhala Cualquier cosa que ya no sea parte de este instante santo Poco a poco Relajas más y más Tu cuerpo Tu mente Tus emociones Están en paz Están en paz Todo tu ser Reboza en dicha En gozo eterno Pues en este instante santo Estás Con Dios En este instante santo En este instante santo No hay resistencia Solo Aceptación Infinito amor incondicional Por todo lo que está sucediendo Aquí y ahora En la quietud En la quietud De este instante santo Entrego mi mente Al Espíritu Santo Para que me enseñe a percibir Todo con amor Todo con los ojos de Cristo Todo con los ojos de Dios Hoy elijo Tomar mis decisiones Junto al Espíritu Santo Para Y desde el amor Hoy Elijo decir a Dios Al miedo A la culpa Al resentimiento A las mentiras A la flojera A la irresponsabilidad A la deshonestidad A la deslealtad A la evasión A la traición A la venganza Pues todo eso Es parte del pasado Del programa De lo que no soy realmente Hoy elijo Amor Presencia Paz Hoy elijo Salud Tolerancia Paciencia Amor incondicional Aceptación Compasión Respeto Honestidad Lealtad Gratitud Apreciación Fortaleza Comunicación Grandeza Poder Sonríe Y date cuenta Quién eres realmente Sonríe Sonríe Hay muchas razones Para sonreír El día de hoy Estás sano Estás con Dios Eres libre Eres fuerte Si puedes Si puedes Y en este instante Santo Elijo Soltar Los apegos Las creencias Los miedos Ya no Los necesito Más Les agradezco Su lección Más sin embargo Ya no son necesarios Despido Al miedo Al miedo A la culpa Al resentimiento A la preocupación A la angustia Al estrés Les digo adiós A las prisas A la enfermedad A las caras largas A la depresión A la ira Ya no son necesarias Pues hoy Elijo amor Hoy elijo A Cristo Hoy elijo La paz Hoy elijo A Dios Hoy elijo Respirar Y llenarme Del prana Mi alimento Principal Y me lleno De plenitud De gozo De dicha De alegría De paciencia De permisión Hoy permito A Dios Trabajar En mí Para que a través De mí Sucedan Los milagros Para que a través De mí Suceda El cambio De percepción Del miedo Del miedo Al amor De la culpa A la responsabilidad De la mentira A la verdad De la flojera Al trabajo De la tristeza A la alegría Del enojo A la paz Del miedo Al amor Estoy con Dios Estoy con Dios Elijo Estar así En este instante Santo Y por toda La eternidad Elijo El amor Elijo La paz Elijo La sanación Elijo Respirar Elijo Soltar Soltar Los apegos Los programas Y quedarme Únicamente Con la paz Con el deseo Más grande De mi corazón Estar con Dios Por la paz Amén 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 Gracias. Gracias.